A veces dejamos nosotros a las personas por su forma de ser o por su forma de vestir, no sabiendo quién puede estar detrás de todo eso. Y si es algo bien importante, que hay que apostarle no siempre por los nueves y los dieces, ¿no? Lo estamos comiendo, ¿por qué? Sí, curiosamente en las escuelas tratan de apoyar al morro del 10, que la beca y cuidarlo, que esté en el turno matutino, en el mejor asiento. Pero los otros morros, esos morros que no llevan buenas calificaciones, que tienen broncas en la escuela, esos morros que no tienen su papá, que no tienen su mamá, esos morros que no traen en ocasiones ni siquiera un plato de sopa en el estómago, a veces los queremos relegar, no sabiendo que son los que necesitan mayor atención. Y a veces le apostamos a los que ya tienen y los que no tienen los queremos dejar a un lado.